La justicia española avaló la extradición a Colombia del empresario Carlos Matos, a quien la Fiscalía Colombiana acusa de cuatro delitos por un caso de corrupción cuando la compañía surcoreana Hyundai retiró la representación de la marca en el país. Los jueces descartaron que existiera una motivación política en el pedido de extradición que alegaba Matos y dieron luz verde a su entrega, que no podrá ser efectiva hasta que sea avalada por el gobierno español, algo que podría tomar dos meses. La defensa del empresario ya anunció que apelará a la decisión.